Sentimiento Chicano Que muchas veces te llamaba Que tú eras mi todo Pero fue la infinidad Es un consejo que yo quiero y piensas bien Que no te creas de que te digas que eres Pues en tu caso, por ser la más creída Te dije que te llamaba Que si no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por cualquier A que te pide y a que ni otro querer Si te dije que quiero porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya te interesa otra mujer Te soy sincero y no la gente se lo sabe Estoy agradecido por tus noches de placer Sentimiento Chicano Es un consejo que yo quiero y piensas bien Que no te creas de que te digas que eres Pues en tu caso, por ser la más creída Que dije que te llamaba Que si no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por cualquier Porque mi amor no se dispersa por cualquier Antes de ti yo ya te vi otro querer Si te dije que quieras porque siempre te decí Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Pues soy sincero para hacérselo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Sentimiento Chicano Nos trae esta música chicana Revilla Record La marca de los éxitos